Bueno, hoy día vamos a ver, jóvenes, el laboratorio número 2. Los auxiliares designados es mi persona y mi colega Arnold. ¿Cuál es el objetivo general de este laboratorio? Es identificar las partes de un mechero como primer objetivo. El objetivo 2 sería hacer técnicas de calentamiento con líquido, ya sea con mechero, de forma directa y de forma indirecta. El tercer objetivo sería la práctica de enrazar y lecturar volúmenes de líquidos que tengan en los materiales volumétricos. Como ustedes han visto al hacer su investigación, han visto que existen materiales volumétricos, como ser el matraz aforado, pipeta y demás materiales que son volumétricos. Así que el objetivo general va a ser estos tres puntos que vamos a ver el día de hoy en el laboratorio. El fundamento teórico. Acá entra mayormente teoría. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo copien y lo hagan en su informe. Acá lo que entra es pura teoría, definiciones, conceptos que puedan ayudar al laboratorio. Ahora vamos a hacer el desarrollo de la experiencia. La experiencia 1 habla del mechero, el mechero Bunsen. Como pueden observar acá, voy a poner la pluma. Este es el mechero Bunsen, lo tenemos en el laboratorio. No sé si han visto su video de Arnold, pero este es el mechero. Vamos a estudiar las piezas que tienen. Como primera pieza es el cañón o la chimenea que se encuentra acá. Este es el palo recto, el cañón. La función es donde se realiza la combustión. Como en la pieza 2 tenemos la entrada de gas. Por este tubito acá conectamos la manguera de gas. Por acá se suministra el combustible. Como en la pieza 3 tenemos la válvula de aire que se encuentra esto. También es llamado la vidola. Se puede abrir y se puede cerrar. Más allá les voy a mostrar un video. Cómo se ocupa esto para hacer una combustión completa y una combustión incompleta. En la parte 4 tenemos la válvula de gas. Es la parte acá que nos sirve para regular el flujo de gas. Si yo quiero que salga más llama, voy a abrirlo. Cerrar. Se podría decir que es como una cocina para controlar la velocidad. Y la parte 5 sería el pie o la base. Que es la parte acá. Ahora, ¿alguna duda sobre estas partes del mechero? Más después lo vamos a ver en un video. Todas las partes. ¿Cómo? Perdón. Disculpen, no me escuché. Que se entiende. Ya, gracias. Y bueno, esas son las partes del mechero. Ahora, existe la combustión completa. La combustión completa es aquella combustión que se puede ver acá. Que tiene una llama color azul, ¿no? Bueno, es una llama azul. Se denomina la llama segura, ¿no? Y la ecuación para obtenerla es esta. Que es el propano más el oxígeno. Me da igual a un dióxido más agua, ¿no? Yo ahora hacer cualquier calentamiento con una llama segura, como se puede ver acá en la imagen. Voy a calentar, suponiendo, digamos, un crisol, o un material de porcelana. Después del calentamiento con la llama segura, el material no se llega a dañar, como se ve acá. Ahora, puede que sí exista un pequeño, que pueda hacer un pequeño cambio, pero no se dañan. No existe tanta diferencia. Esta sería la combustión completa. Ahora vamos a pasar a la combustión incompleta. Este tipo de combustión se denomina porque emite una luz amarilla, como se puede ver acá. Este es también conocido como la llama sucia, ¿no? Yo al calentar cualquier tipo de material, como se puede ver acá, un material de porcelana, termina ensuciándose, se hace color negro, que es porque es una llama sucia. Para hacer todo tipo de calentamiento voy a ocupar una combustión completa. Es decir, la llama segura, que es color azul. Y esta llama que es sucia, color amarilla, no la voy a ocupar. Ahora, las temperaturas. Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea llama segura o una llama sucia? En la entrada de aire, como se puede observar acá, cuando se encuentra cerrada, existe una llama sucia. Se hace color rojo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que se puede llegar a dañar el material, ¿no? Ahora, al yo abrir la entrada de aire, se va a convertir en una llama segura y va a cambiar el color azul. La ventaja es que puedo calentar cualquier material y no se va a llegar a dañar. Así que todo tipo de calentamiento que hagamos va a ser con la llama, va a ser con la entrada de aire abierta. Es decir, con la llama azul, no con la sucia, porque vamos a llegar a dañar los materiales. Y bueno, ahora, la zona de la llama. Cuando hago encender, no sé, el mechero, se divide en tres partes. En la parte de abajo es la base de la llama, que se encuentra acá. La parte del medio sería la zona reductora, que se encuentra acá. Y la zona oxidante. Normalmente, cuando hacemos calentamientos indirectos, vamos a ocupar la zona reductora, que es esta parte acá. ¿Por qué? Porque puedo hacer calentamiento rápidamente en esta parte y no se me llega a dañar el material. Y ahora vamos a ver un pequeño videíto. Como pueden observar, ese es el mechero. Yo lo voy a abrir. Y como encendemos, abro el gas y comienzo a encenderlo. Pueden observar que es una llama. Gracias. 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 Aquí pueden observar, si lo cerramos, es una combustión incompleta. Y al abrirlo, se ve una combustión completa. Ahí está en forma incompleta porque se encuentra cerrada. Y si yo lo abro, se huele una llama color azul. Es una combustión completa. Gracias. Gracias. Y esta fue la experiencia número uno. Bueno, es el que esto de virtual no pueden verlo, ¿no? Pero si fuera presencial, podríamos ir al laboratorio y podríamos hacer cada uno, hacer la prueba de esto. ¿Alguna duda que tengan sobre la experiencia uno? Antes de pasar a la experiencia dos. Bueno, creo que no hay dudas. Créanme, lo entiendo. Ni yo tuviera dudas si veo un video. Pero bueno, ya. Pasemos a la experiencia dos, que serían las técnicas de calentamiento. Existen dos formas de calentamiento. Un calentamiento directo y un calentamiento indirecto. Al hacer un calentamiento directo, como se puede apreciar en la imagen, existen ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuál es una ventaja? Que al hacer un calentamiento directo rápidamente puedo alcanzar una temperatura elevada, ¿no? Si yo quiero calentar un tubo de ensayo, al calentarlo en la zona reductora, se va a calentar rápidamente, ¿no? Otra ventaja sería que voy a ocupar menos materiales, ¿no? Solo voy a ocupar netamente un mechero Bunsen, un tubo de ensayo y una pinza. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Es que puede haber accidentes con este tipo de calentamiento indirecto, ¿no? La otra desventaja es que no puedo controlar la temperatura a la cual yo quiero calentarlo, ¿no? Si bien voy a calentarlo rápidamente, pero no puedo saber a qué temperatura está calentando mi sustancia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la precaución que debo tener yo para hacer este tipo de calentamiento directo? El número uno, este, no puedo apuntar a ningún compañero, supongamos que acá está un compañero parado, ¿no? No puede ir acá, este, no puede ir, este, el tubo en dirección de un compañero, porque supongamos que sea este un combustible, puede llegar a saltarlo. Así que debo verificar que no exista nadie al lado que pueda llegar si es que puede pasar un accidente, ¿no? Ahora, la otra precaución sería que debo calentarlo a 45 grados, es decir, no puedo calentarlo este tubo en forma recta, tampoco en echado, tiene que ser en un ángulo de 45 grados. Y, Auringa, vamos a ver un video para que puedan entender eso. Este es un calentamiento directo, ¿no? Como pueden observar, es a 45 grados, ¿no? No puedo hacerlo ni recto, ni echado, porque se puede calentar. Y esta es la experiencia de un calentamiento directo. Ahora pasemos a un calentamiento indirecto o un baño maría, ¿no? Los materiales que yo voy a ocupar van a ser los siguientes. Voy a ocupar un soporte universal, voy a ocupar una pinza, una pinza, voy a ocupar una pinza sostén, voy a ocupar un amallamiento, un trípode, un mechero Bunsen, un vaso precipitado, un termómetro y un tubo de ensayo donde voy a calentar. Ahora, para armar lo siguiente es fácil, ¿no? Primero debo sacar todos los materiales y, bueno, no hay un video exacto de cómo se arma, pero bueno, les voy a mostrar más después un video. ¿Cuál es la ventaja de hacer un calentamiento indirecto? Primero, la ventaja sería que yo puedo controlar la temperatura, es decir, como tengo un termómetro, yo puedo medir qué temperatura va mi sustancia. Otra ventaja sería que tengo una mayor seguridad. Al hacer un calentamiento indirecto, puedo tener una seguridad exacta que no va a pasar nada y que puedo controlar la temperatura. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que el calentamiento va a ser más lento, ¿no? Si bien con un calentamiento directo se puede calentar rápidamente la sustancia, pero en un calentamiento indirecto, el calentamiento va a ser muy lento. Y bueno, la otra desventaja es que voy a ocupar más material, ¿no? Y bueno, esas son las diferencias entre un calentamiento directo e indirecto. Y les voy a mostrar un video. De un calentamiento indirecto. Ahí me pongo a calentar la sustancia. Y ustedes pueden ver ahí que puedo medir la temperatura a la cual va a ir mi, a la cual está mi sustancia, ¿no? Y bueno, ese fue un video corto del cual hicimos un calentamiento indirecto. Ahora, ¿alguna pregunta sobre la experiencia 2? ¿Se entendió lo que es un calentamiento directo y un calentamiento indirecto? Sí, Liza. Sí, se entendió. Perfecto. Disculpa, en el calentamiento indirecto, ¿es cualquier clase de material? O sea, agua, combustible. Sí. Sí, sí, exactamente. Para el calentamiento indirecto puedo calentar cualquier tipo de sustancia, no pasa nada. Es más seguro hacerlo por un calentamiento indirecto o un baño mariano. Y bueno, voy a ocupar más materiales, pero es más seguro, la seguridad es mejor. Sí. Aparte, igual puedes controlarlo, digamos. En cambio, con un directo es imposible porque está directo, es obvio. Exactamente. Esa sería la experiencia número 2, ¿no? Ahora pasemos a la experiencia número 3, el uso de material volumétrico. A ver, alguien, por favor, que me diga un material volumétrico. Ya que han hecho su laboratorio 1. La bipeta graduada. Sí, exacto. ¿Otro material? El matraz. El matraz aforado, perfecto. Y bueno, existe más material volumétrico, ¿no? Pero bueno, como es volumétrico, debo saber cómo leer, ¿no? No es lo mismo nomás hacer una lectura. Así que vamos a ver los conceptos de arrozáraga. Como pueden ver acá, este es un material volumétrico. Y bueno, siempre que sea agua, va a ser como una letra 1 o una carita feliz, ya. Y cuando sea mercurio u otra sustancia, va a ser de forma lo contrario. En forma de como una carita enojada. Ahora vamos a ver el tema de enrazar. ¿Qué significa enrazar? Es hacer coincidir la marca de graduación del material graduado con la línea de aforo, ¿no? Con el menisco. Ahora, como si pueden ver ustedes acá, este... Supongamos que este es el material que tengo volumétrico. Yo debo hacer coincidir el menisco, que es la forma de una carita feliz, con la línea de aforo, que sería acá con la medida que tiene. Debe estar como se encuentra acá en la imagen, ¿no? No puede estar esta carita, digamos, por acá, por debajo, partido, digamos. Tampoco puede estar por abajo, ni más arriba. Tiene que estar netamente ahí. Debe chocar la... Podría decir la carita feliz con la línea de aforo. La forma como debo lecturar. Al hacer la lectura del volumen de cualquier material volumétrico, debo enrazar y debo que la posición del ojo tiene que estar a 180 grados. Es decir, mi ojo tiene que estar acá y debo mirar rectamente para ver si se encuentra en la línea de aforo, ¿no? Yo no puedo lecturar de más abajo. Tampoco puedo lecturar de más arriba. Siempre tiene que ser a 180 grados. Y en un momento les voy a mostrar un pequeño video donde se puede llegar a apreciar esa. Bueno, yo sé que esto de virtual parece aburrido, ¿no? Hasta a mí, sinceramente, me puede parecer aburrido, pero bueno. Lastimosamente no podemos ir a un laboratorio en estas condiciones. Así que...